que se les solucionaran aspectos de vida, de mejor vida para sus comunidades. Como por ejemplo, que en los años 2000 tuviéramos localidades que no tienen luz, es difícil. Que no tienen drenaje, que no tienen escuelas, es complicado. ¡Suscríbete al canal! Porque a la hora que ustedes estén viendo esta emisión de las reporteras, pues será ya martes por la noche. Este es un programa pregrabado y me da mucho gusto, por supuesto, saludar a mi amigo y compañero en la producción, Giovanni Mota. Y hoy estamos de manteles largos. Es un honor para mí recibir en este espacio a una luchadora social incansable de muchos años, ahora metida en la academia en los años recientes, pero que no ha dejado la lucha social y que fue un pilar fundamental en una brega que seguramente fundamentó no solamente una defensa territorial en el estado de Puebla y que sirvió como ejemplo a muchas otras partes de México e incluso de América Latina, sino que también ha brindado en este momento espacios para el análisis, instrumentos para saber cuál es el comportamiento que tienen los movimientos sociales, a qué se deben, cuál es, digamos, la materia de su éxito, porque ese fue un movimiento, sigue siendo un movimiento exitoso, pero en su momento lo fue. Me refiero a Almadelia Méndez Sánchez. Almadelia Méndez, iba yo a decirlo al revés, Sánchez Méndez, pero es Méndez Sánchez. Méndez Sánchez. Estuve de doctora. No, 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 todavía no, todavía no. Pero ya doctorante. Me da mucho gusto, Alma, recibirla aquí en las reporteras. Gracias, yo también estoy muy. Y bueno, presentarla para quienes no la conocen, obviamente quienes han estado al pendiente de venir de los asuntos sociales, pues la conocen de sobra, no es esta presentación, pero las nuevas generaciones, pues Almadelia fue pieza fundadora, una pieza, un elemento fundamental en la lucha que la Unión Capesina Emiliano Zapata Vive tuvo en su momento durante el sexenio que encabezó el PRIista Melquiades Morales Flores, por cierto, el último gobernador PRIista hasta ahora que ha tenido Puebla, que en su momento llevó a cabo el proyecto, o quiso llevar a cabo el llamado Proyecto Milenium, un proyecto que planteaba, como muchos proyectos gubernamentales desde entonces, desde antes y hasta ahora, pues un desarrollo a partir del crecimiento industrial y que suponía en su momento el despojo de las tierras de buena parte de los campesinos que habitan en la región de Amozoc, de Tepeaca, de Acajete y Allende. Había muchas imprecisiones sobre hasta dónde prendía alcance este proyecto y la Unión Capesina Emiliano Zapata Vive dio una lucha frontal muy activa, vigorosa, que logró, y esto es muy importante, nos dio mucho gusto en su momento, echar abajo el proyecto. Es decir, fue una organización y una lucha vigorosa que llegó al éxito porque pudo frenar este proyecto y de eso que sucedió y sobre todo del papel que las mujeres de la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive jugaron en esta defensa de los territorios, es que hoy queremos hablar con Almadelia Méndez Sánchez. Buenas tardes, ahora sí, la saludo bien, Alba. Buenas tardes, Martín. Bien, bien aquí, mira, a su disposición para lo que sirva y abone a los movimientos sociales que tanta falta hacen en nuestro país. Gracias, Alba. Siempre es usted muy gentil. Y quisiera empezar por pedirle que nos contara qué ha sido de usted en los años recientes. Hemos visto que sí ha tenido actividad pública cuando se precisa, pero también estamos enterados de que se metió usted de lleno a la academia. Ya tenía usted de por sí un talante académico, pero ahora está en el doctorado y justo el estudio de su tesis doctoral es el que hoy nos llama la atención y con el que queremos platicar con usted para que lo conozca la gente de la jornada de nuestra auditoría. Bueno, voy a poner un poquito en contexto lo que ha representado un poco mi vida para poder hacer el engarce de cómo yo participo con la Unión Campesina, Emiliano Zapata vive. Fíjate que fue por el año 2000, 2001, cuando este, precisamente en el año 2000, cuando mi esposo, que era diputado por el PRD, mantuvo una defensa. Teodoro Lozano Ramírez mantuvo una defensa estrictamente legal para los campesinos contra el intento de compra forzada o de despojo de sus territorios. Trece comunidades serían afectadas, que irían desde Tochtepec, Acatzingo, Tepeaca, varias poblaciones. Entonces, lo que ocurre cuando yo sabía esto, obviamente, por Teodoro, que luego llegaba y me platicaba lo que se daba a través de las noticias que yo iba recuperando y preguntándole. Pero bueno, a final de cuentas, y eso es lo que quiero también poner en consideración, que yo sostengo que a Teodoro lo mandaron a matar. Y lo sostengo primero, pues, porque tengo muchas cosas que me fueron contadas por el mismo Teodoro y que, bueno, son delicadas porque este sistema de justicia que existe en el país no es realmente tan justo. Y bueno, ahí se tejen muchas otras cosas que si uno se mete en las intimidades de las personas y etcétera. Pero bueno, ese creo que ahora lo que quiero poner en contexto es eso. Primero, que yo conozco a la Unión Campesina a través de la lucha que Teodoro estaba dando. Cuando a Teodoro lo mandan a sacar de la carretera en la que él venía circulando, y digo, lo mandan a sacar porque yo estuve revisando las cámaras del paso en la autopista y yo sé que la camioneta blanca en la que se dice que fue la que le cerró el paso a Teodoro y que lo sacó, sí existió. Sí existió y, bueno, muchas cosas que hay por allí. ¿Cómo yo me involucro finalmente con la Unión Campesina? Ocurre que después... Alma, hasta antes de ese momento del asesinato, como muchos lo consideramos, no solamente usted, varios, incluso yo que pude seguir al seguimiento en su momento a la lucha de la UCES, consideramos que eso había sido así. Usted todavía no estaba totalmente integrada a la UCES. No. Se integra a partir del homicidio de Teodoro Lozano. Y a él lo mandan a sacar de la carretera un 5 de agosto y obviamente yo caigo en una situación complicada, terrible, de depresión y todo esto. Pero yo empiezo a tratarme, empiezo a tratarme médicamente para que me ayuden. Pues hay ahora muchos recursos desde los psicólogos y de los terapeutas y muchos doctores que se dedican a este tipo de ayudas. Entonces, justamente en noviembre del 2001, que ya habían transcurrido unos meses, la Unión Campesina había como que tomado un tiempo. No había hecho apariciones públicas tan fuertes y entonces ellos deciden hacer una manifestación en Tepeata en noviembre. Y entonces ellos me avisan que va a venir la senadora Burgos a darle su apoyo. Pero la senadora no llegó. Pero sí llegué yo. Y entonces yo vi en ese momento en las caras de los y las mujeres que iban en la movilización la esperanza de que no estaban solos y de que no los iba yo a dejar solos. Que a pesar del gran golpe que nos habían dado, yo iba a estar con ellos. Y yo iba a tratar de procurar que siguieran en la lucha. Entonces, allí es donde creo que ese es el momento, al menos para mí, en el que se hace un clic entre la Unión Campesina y yo diciendo, bueno, yo he perdido, yo a Almadelia y mi familia hemos perdido a Teodoro, pero pues es necesario mantenernos ahora unidos, primero para tratar de esclarecer todo este evento. Pero había una cosa, Martín, y eso es muy complicado de expresar. Pero yo sabía también que a Teodoro ni Dios nos lo regresaba. Entonces era complicado, pero habría que decidir por tomar en algún momento, bueno, ya perdimos, no perdamos todo, ¿me explico? Entonces los campesinos siento que allí hacen clic conmigo en el sentido de, usted ya perdió y el milenio no va a pasar. Creo que allí es donde se establece ese punto y creo que por eso en algunos momentos he dicho que el haber matado a Teodoro fue uno de los errores más graves que pudieron haber cometido porque exacerbaron la disposición ahora de los hombres y mujeres que estaban ya en lucha por la Unión Campesina para llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias. Cuando yo digo hasta sus últimas consecuencias, ellos estaban dispuestos a dar la vida. No era cualquier cosa. Muchos sí tenían miedo, sí, pero dijeron, pues, finalmente hubo un momento en el que nos sentamos frente a Melquiades Morales y le dijeron las mujeres, ya sabemos que nos van a matar, pero no va a pasar el milenio. Entonces era esta situación de a ese grado llegó la confrontación con el Estado y con el gobierno de Puebla. Y efectivamente la Unión Campesina se inscribe dentro de los movimientos sociales exitosos en Puebla por varias razones. Creo que una de ellas es, como ya dije, porque exacerbaron la lucha al movimiento porque lo prendieron más. Es cierto que muchos se replegaron. Eso es cierto también. Pero los que dijeron aquí nos morimos en la raya, pero no van a pasar. Entonces eso dio posibilidad para que los que se quedaran en la lucha se quedaban contra todo, exponiendo todo. Entonces creo que esa es una de las situaciones que permite que la Unión Campesina triunfe. Pero hay otra también, y que es el hecho de que Angelópolis ya existía. Angelópolis fue inaugurada según los documentos que yo puedo rescatar en la red en 1998. Entonces ellos ya sabían que esos procesos de despojo de tierras ya existían. Y con supuestos pretextos de utilidad pública, que finalmente es de utilidad privada. Exactamente. Existía también el caso de la Volkswagen. O sea, no estábamos hablando de cosas que estábamos imaginando que iban a ocurrir. Existe el paso de la autopista México-Puebla, etcétera. O sea, muchas cosas que finalmente la gente decía, no queremos ir a ser, digamos, parte de los cinturones de miseria. Porque sabemos que primero, nosotros como pobladores no tenemos cabida en ese plan milenium. ¿Por qué no tenían cabida? Porque el milenium efectivamente sí estaba planteado y lo está así en documentos. Se exhibe que querían esas tierras para desarrollos inmobiliarios, de campismo, de golf, de equitación, de paracaidismo. Entonces, aquí hay algo que también es muy importante y que la UCES estaba confrontando no solamente a un gobierno, sino también a un proyecto de desarrollo excluyente. Entonces, eso también es muy importante porque las mujeres dicen, pues nos va a llevar el tren, pues va a ser, pero vamos a poner nosotras toda nuestra disposición a fin de que nosotras podamos conservar nuestra tierra. Y que se decía en su momento, Alma, que no solamente se trataba de un proyecto, digamos, de corte estatal o federal, sino de el punta de lanza del Plan Puebla-Panamá, que a la postre también feneció, por fortuna, pero que era, digamos, la punta de lanza. Pero que además el proyecto Milenium así lo contempla, como la, 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 este, tomé aquí una nota, como el proyecto, aparecería como un proyecto local, cuando en realidad efectivamente es una puerta hacia el sureste. Y de conectar, y de conectar el Golfo con el Pacífico, el Pacífico con el Golfo para el pase de las mercancías, para todo. Finalmente creo que me ha, me ha servido regresar a la escuela. Ah, porque ese es otro punto, ¿no? Que rápidamente comento. Yo tuve que primero dejar concluida mi, mi, mi labor, este, de trabajo en una empresa telefónica, y yo me jubilo con 25 años de servicio, y entonces yo decido irme a estudiar economía. Yo había estudiado economía Perú hacía muchos años, pero yo tenía esa cuestión de, de estudiar economía, yo tenía muchas preguntas, y yo decía, la economía me va a servir para darme muchas respuestas. Entonces, eh, sí, efectivamente logré concluir la, la, este, la, la licenciatura, y mi tesis de licenciatura tiene que ver, entonces ya ahora con un proyecto académico que se llevó a cabo en dos localidades, este, de, de, de la, de la zona. Bueno, pero antes de hablarte de eso, porque quisiera desdoblar esta participación en dos partes. Primero el de la resistencia, el de las mujeres, y el, y después otra parte que yo le estoy llamando de la reexistencia, de, de, en los últimos tiempos. De la resistencia y la reexistencia. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, eh, yo creo también que muy poco se habla en los movimientos sociales de la participación de las mujeres, que es un tema poco explorado. Me, me, pienso yo que es muy poco explorado y que, y que en ese momento, y que en ese sentido no se explora suficientemente la voz de las mujeres, su participación, sus necesidades, sus requerimientos. Y vale decir algo que creo que es importante. El sexenio de Melquiades Morales abarca del 99 al 2005. En el 2012 es cuando el, eh, la Unión Campesina logra definitivamente la cancelación del proyecto Millennium, pero las, las comunidades siguieron, eh, organizadas buscando, eh, que se les solucionaran, eh, aspectos de vida, de mejor vida para sus comunidades. Como, por ejemplo, que en los años dos mil tuviéramos local, eh, localidades, eh, que no tienen luz. Es difícil. ¿Cómo no? Que no tienen drenaje, que no tienen escuelas. Es complicado. Y a qué distancia de la capital, de Puebla, de, de, de la zona metropolitana de Cholula, que está súper desarrollada, ¿no? Exactamente. Entonces, lo, lo que realmente podemos ver es que todo el sexenio de, de, que duró en Melquiades Morales fue de confrontación con la Unión Campesina. Y entonces, esto es muy importante porque, eh, vuelvo a mencionar, eh, se pone, eh, esta situación de confrontación del poder, pero esa confrontación con el poder les hace ver a los hombres y a las mujeres que sí pueden doblegar al poder. Y esto es muy importante porque yo recuerdo en el día que Melquiades llega a una comunidad para ya decir, bueno, la Unión Campesina, hemos tenido muchos problemas con ellos, el milenium ya no va a pasar, etcétera, etcétera. Antes de que él subiera al estrado para comunicarlo ya, digamos, públicamente, antes de eso, Melquiades llega, estaba el ejército allí, estábamos rodeados por el ejército, y Melquiades llega, y Melquiades siempre trató de dar esa especie de, de, ¿cómo podría decir?, de representante bonachón, cercano a la gente, este, amigo de los campesinos. Una imagen de, sí, de autoridad bondadosa, bonachón. Exactamente, ¿no? Paternal incluso. Ajá, y entonces yo recuerdo, porque yo lo vi, cuando se acerca y quiere, este, saludar, y ya estaba la, la UCED, nos habíamos metido ahí como habíamos podido a empujones y todo eso a codazos, y entonces yo me acuerdo como las campesinas lo agarran de la corbata y lo zarandean, ¿no?, antes de subir al estrado. Entonces son cosas que nadie contó, pero que eso le dio a las mujeres y a los hombres la posibilidad de, podemos triunfar, podemos enfrentar, y si, y si nos toca la de malas, pues vamos a perder, pero ellos decían, pero vamos a tener una, pero la historia como que va a ser contada en el sentido de que nos costó trabajo, pero no nos sometieron, a lo mejor nos mataron, pero no nos sometieron, ¿me explico?, que es un poco diferente, que no, no los amedrentaron. Y entonces yo empiezo a participar con ellos, y fíjate otra que te quiero contar, para que tú pudieras, y el público que escuche esto, pudiera darse una idea de lo ríspida que estaban esas relaciones. Yo me acuerdo que cuando terminó, que cuando ya se dice, bueno, ya no va, ya no va a pasar el milenio, había muchas órdenes de aprehensión, giradas contra los y las mujeres de la unión campesina. Entonces, bueno, ya dijeron que no va a pasar el milenio, pero no sabemos cuándo y en qué momento van a querer hacer efectivas todas estas órdenes de aprehensión. Y entonces, ahí vamos otra vez, toda la bola, ¿no? Eran como 27, 26, 27, si no mal recuerdo, órdenes de aprehensión. Y ahí vamos todos a ver al procurador, y llegamos todos, y nunca se esperaron que llegáramos allí. Nos metemos también. ¿Y qué, a dónde van, no? Pues venimos a ver al procurador. Pues, ¿de dónde son, no? Pues vamos fulanos o sultanos. Ah, bueno, ya nos meten, ¿no? Y ya nos dicen que sí nos va a recibir, y nos sentamos ahí todos, que toda la gente ahí sentada alrededor de una mesa, ¿no? Y ya entra el procurador. Y ya, pues sí, sí, ¿qué es lo que quieren, no? Pero él ya sabía que pues todos estábamos ahí. No, pues mire, lo venimos a ver por esto. Porque, mire, él es fulano, ella es sultana, él es fulano, da, 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 y tienen órdenes de aprehensión. Y entonces le venimos a decir que si tenemos órdenes de aprehensión, las haga efectivas ahorita, porque estamos aquí. Pero si no las va a ser efectivas, entonces ya creemos que también se termina este problema. Y no las hice efectivas. Lo que yo quiero, lo que yo quiero mencionar con esto es lo siguiente, que la lucha de la UCES era auténtica. No se pensaba en vamos a hacernos líderes para después andar liderando movimientos y andar representando y andar siendo las piedras del zapato de todos los gobiernos. No, creo que tenía un claro, claro interés y un motivo muy definido. Y eso es lo que ayudó al buen término de este movimiento, porque incluso los decían ellos, y yo lo vi, muchos que llegaban a querer representar a la unión campesina. Muchos, muchos. Pero obviamente querían sacar una tajada importante. Y esos movimientos se venden. No es complicado comprender que esos movimientos se venden. Y caros. Sí. Entonces, sí. Entonces, yo creo que aquí pongo la cuestión de la unión campesina en general, pero también marco otra cosa. El hecho de que se hable en general de los movimientos sociales, no quiere decir que esto sea incluyente, porque no se visibilizan los aportes que se hacen por género. Los procesos que las mujeres tuvieron que vivir para llevar a estos buenos, estos, digamos, procesos a buen término. Por ejemplo, fíjate, ahora estoy hablando con las mujeres, y me decía una de ellas. Decía, yo, porque yo le pregunto, oiga, ¿y qué significó para usted estar en el movimiento? Y me dice, pues para mí representó, pues, un momento difícil, porque un familiar mío trabaja en el ejército. Y entonces él me decía, no vayas, no vayas, deja que eso se arregle, es una cuestión del gobierno. Dice, y entonces, contra su decisión, pues yo me fui, me fui junto con mi hermano a defender nuestra tierra. Tú me dices en cuánto le corto, porque a la mejor yo le descozco. No, 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 está muy interesante. Si no la interrumpo es porque todo va muy bien, no se preocupe, al contrario. Y entonces, este, esa es la cuestión de la participación de las mujeres. Fíjate, las mujeres, yo creo que tuvieron una, fueron como la base sobre la que se fue cimentando todo el movimiento, porque ellas hacían comida para un montón de gente que llegaba a tal encuentro que había a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, o con otras organizaciones de corte internacional, en algún momento que visitaron unos españoles las localidades para ver esos procesos de despojo y todo esto. Entonces, las mujeres estaban allí pendientes de la comida, de colocar todo en las mesas, de colocar todo, y después de comprar y de un montón de cosas, pero además de platicar con la gente, de platicar con su familia. Y hay otra cosa, fíjate, cuando yo recorro ahora las comunidades, y veo que para, por ejemplo, en San Simón, Coatepec, me dicen las mujeres, pues nosotras tuvimos que salir a pelear, dicen ellas a pelear nuestra tierra, porque los hombres no estaban. Y los hombres, ¿y los hombres dónde estaban? Pues los hombres es que eran, son músicos, entonces se tenían que ir a alguna fiesta, porque ves que hay pueblos donde se dan este tipo de relaciones, que ahora van los músicos de tal pueblo, de otro pueblo. O por ejemplo, panaderos, y que va a haber la fiesta de tal pueblo, hay que llevar el pan, o que son, o que trabajaban en una fábrica. O sea, estaban concentrados en su actividad laboral. Exactamente, dice. Y entonces, ¿quién quedaba? Pues quedábamos nosotros, nosotras, y dice, y entonces pues teníamos que o llevarnos a los hijos, o nosotras dejarlos encerrados para irnos a la lucha, me dicen. Entonces son cuestiones que creo que no se han dado a conocer de manera muy importante. Fíjate que hay autores ahora que estoy tratando de hacer este doctorado y mi tesis, en el sentido de que las mujeres y los hombres ven de manera diferenciada el territorio. ¿Por qué razón? Porque, y esto, fíjate, tiene que ver con muchas cuestiones que yo estudié como economista. Siempre vemos y tenemos esta mirada intrínseca de que el territorio vale, pero vale monetariamente. Y entonces lo que hay que hacer es ponerle precio, ponerle un mejor precio al territorio. Pero para las mujeres es diferente. Porque cuando yo veo y analizo a la unión campesina, estaban las mujeres cursando los 50, los 40 años, 38, 40 años, o sea, todas con una familia establecida, con hijos, y entonces ellas dicen, yo no quiero perder mi tierra porque vienen mis hijos. ¿Y dónde yo les voy a dar para vivir? Si esta tierra y nosotros la peleamos, o me la dejaron mis abuelos, me la dejaron mis padres, les costó trabajo. Entonces yo no puedo tampoco ceder mi tierra. Fíjate, otra de las cuestiones importantes es, en esta pandemia, entre muchas otras cosas que hay que contar, en esta pandemia, fíjate que yo hago un análisis entre lo que es la ciudad y el campo. Y en el campo hablo con las mujeres y sí se redujeron las porciones de comida, pero había comida. ¿Por qué? Sí, ¿por qué razón? Porque había verdolagas, porque hay quelites, porque hay elotes, porque hay nopales. Y yo recorriendo la zona que hubiera sido afectada, yo me encontraba ejotes, elotes, y yo les decía, bueno, hierbabuena o cualquier cosa, no sembrada. Y yo les pregunto a las mujeres, bueno, y yo, por ejemplo, si yo no tengo hoy trabajo, puedo venir y tomar de este plantillo, o puedo tomar algo para llevarme a mi casa. Y me dicen sí, le digo, sin ningún problema, dicen sin ningún problema, porque usted no se está llevando para venderlo, usted se lo está llevando para comerlo. Entonces, fíjate, el territorio es un dador de comida, es un dador de una posibilidad de que las familias se sigan reproduciendo. No nada más tiene un carácter económico. No, no, ellos le dan la dimensión de hogar en el sentido estricto de la palabra, el lugar donde vivo, sobrevivo y donde voy a morir, el lugar donde desarrollo toda mi vida. Y a la tierra como una madre, como una madre que les da, les protege, les da abrigo, les da sustento. Entonces, creo que eso es también algo muy importante. Ahora, a lo largo de nuestra historia, y esa quisiera enlazarlo con la siguiente parte de la reexistencia, a lo largo de la historia conocemos nosotros de muchos procesos que se han vivido en el campo. Y quiero hablar, referirme, por ejemplo, al de la Revolución Verde. La Revolución Verde trajo consigo el mucho, el uso de herbicidas, fungicidas, y muchísimos, digamos, Agroindustriales, ¿no? Ajá. Para eliminación de plagas. Y si bien es cierto, han eliminado algunas plagas, han generado otras. Ese es el asunto. Y cuando yo hablo con ellas acerca del por qué tienen, o cómo ven ellas el uso de agroquímicos, ellas refieren, nosotras, cuando llevamos la mochila cargando con los aspersores para fumigar, pues que han tenido problemas de salud. Cuentan incluso que en algunos momentos se han quedado con medio cuerpo paralizado por este tipo de agentes nocivos sobre el cuerpo. Y entonces, aquí hay otra cosa que quiero enlazar, porque creo que desde la ciudad tenemos que empezar a comprender y inmiscuirnos más en la forma en la que se está produciendo. Que se están produciendo los alimentos que nos estamos llevando a la boca, ¿no? La producción masiva, ¿no? Ajá, exactamente. Y esto es complicado porque hubo un proceso allí que nosotros le llevamos, yo ya como parte de la academia en el 2015, con un proyecto de productos verdes, para que las mujeres pudieran hacer un cambio en el proceso de producción. Entonces, nosotras como parte de la escuela, de la academia, porque era un proyecto impulsado por el Politécnico y por la BOAP, no les enseñamos a las mujeres a sembrar, no les enseñamos a meter la pala en la tierra, ¿no? Pero sí se les nutrió de varias cuestiones que les permitían conocer cómo nutrir los suelos, cómo sembrar y cómo mantener las plagas alejadas y cómo esos alimentos sanos ahora, porque estarían libres de agroquímicos, sirvieran, si no pudieran ser, porque no son a gran escala la producción, pudieran servir para sus familias. Y hemos tenido muy buena respuesta y ahora que estuvo la pandemia encima de las poblaciones, pues se vio esto, ¿no? La reactivación de las mujeres de sus traspatios, de sus huertos de traspatios, para obtener alimentos, para poder hacer intercambios. Si a una le sobra, no sé, si le sobra cilantro, lo cambia por nopales o lo cambia por zapotes o lo cambia por alguna otra cosa que pueda servir para su familia. Entonces creo que aquí hay algo que también va cobrando relevancia, como el uso de la ciencia nos tiene que hacer entender que no siempre es para el bienestar de nuestro cuerpo. Entonces, esto creo que también fue importante hablarlo con las mujeres y a partir de ese proceso, de ese proyecto de productos verdes, se inicia lo que yo llamo el proceso de la reexistencia. Es un término marcado por un autor de apellido Lev que él manifiesta que hay esta suerte de cómo nosotros vamos reconvirtiendo nuestra vida para hacer las cosas de manera diferente, pero que nos sirva a nosotros a través de, por ejemplo, de cómo pueden ellas, de cómo la agroecología puede ser un vehículo, yo digo que es un vehículo para acercarnos, pero yo también, la agroecología, pero también digo que no es el fin último. ¿Por qué razón? Porque la agroecología, si solamente la dejamos como agroecología, yo sostengo que lo que estaríamos haciendo es lo que está ocurriendo ahora con esta cuestión de que el mercado se apropia de esos nichos de alimentos sanos, ¿sí? Y los encarecen y los monopolizan. Exactamente. Y excluyen. Exactamente. Entonces, creo que si nosotros pudiera, por eso digo yo, desde las ciudades, comprender que el proceso productivo nos puede dañar o nos puede sanar de manera directa porque es lo que consumimos, entonces podríamos estar un poco más involucrados en esos procesos. me parece que también otra de las cuestiones importantes que quisiera mencionar es que las mujeres que yo te estoy diciendo ahora no pudimos calar a todas las comunidades porque el proyecto no daba para todas las comunidades. Entonces, trabajamos solamente con dos, con San Simón, Coatepec y con San Buenaventura San Buenaventura Tetlananca con esas dos localidades trabajamos y entonces quien decide quedarse con este proyecto y lo mantiene hasta nuestros días, desde el 2015 hasta ahora, es San Buenaventura Tetlananca. San Buenaventura Tetlananca recibió este proyecto con mucha calidez pero además con un ellas establecieron un un espacio de reflexión que les ha servido para tomar conciencia y para y para verse ellas en el tiempo y para ver ¿por qué yo ya no seguí estudiando como mujer? Y dicen bueno, yo ya no seguí estudiando no, porque yo no quisiera estudiar sino porque ya no había para que yo estudiara y entonces ahí hay muchas cosas por ejemplo que el proceso de educación es excluyente y sobre todo para las mujeres y siempre hay un sacrificio que le toca primero que nada a las mujeres a las mujeres una postregación de la vida una supresión de sus anhelos de sus búsquedas personales en aras a veces de la maternidad en aras a veces de darse a la familia o porque las circunstancias no le impiden la primera en sacrificarse siempre es la mujer y entonces lo que ellas deciden es mantener ese espacio de reflexión y entonces ellas empiezan a decir bueno, hacen preguntas ¿y por qué la vida del campo es así? ¿por qué nosotros tenemos que producir con esos agroquímicos? Ah bueno, pues vamos a estudiar por qué razón y empiezan a conocer qué fue la revolución verde cuando surgió cuáles eran sus objetivos y entonces empiezan a decir bueno, sí, sí, pero hubo estos costos que pagar y entonces ellas hacen esas reflexiones y además fíjate algo muy curioso que por ejemplo por ejemplo en alguno de los procesos en los que ellas se ponen a reflexionar les digo ¿ustedes saben cuánto cuánta agua se necesita para generar un pantalón de mezclilla o un carro? No, no, pues no, no sabemos ¿no? ni idea no ah bueno entonces hay que investigarlo pues las mujeres aprendieron a manejar el internet para buscar información claro son las gestoras de su propio conocimiento y entonces no solamente eso sino que ellas llevan a sus hijas a las pláticas porque le dicen vamos para que aprendas para que aprendas y mira oye y entonces yo digo si las mujeres saben escribir pero obviamente no todas saben escribir pero las que sepan escribir vamos a escribir vamos a hacer ese ejercicio hay que hay que aprender a regresar a ese conocimiento que en algún momento quedó por ahí estacionado vamos a hacer uso de él entonces este las mujeres van viendo cómo ellas se construyen cultural socialmente en sus comunidades y cómo el proceso de lucha las hizo visibles no solamente al exterior de sus comunidades porque Puebla las logró ver en las marchas sino que ahora ellas en sus comunidades son ahora representantes ya son funcionarias digamos de que son a lo mejor tesoreras o a lo mejor son representantes de su pueblo o ven cómo se va a dar el agua o los pozos en fin creo que este proceso de la defensa de la tierra las llevó a otro momento a ellas a este momento de poder decir bueno estas formas tenemos de vida pero las podemos superar de esta otra manera entonces ahora ellas no solamente conocen otras formas de llevar a cabo los procesos por ejemplo el productivo sino que ellas tienen un discurso adicional un discurso nutrido que les dice que les hace entender ah bueno esto si me sirve pero esto no por ejemplo sabemos que hay una relación muy estrecha entre campo y ciudad pero cada vez más los pueblos tratan de imitar a las ciudades y entonces empiezan a consumir lo que las ciudades tienen lo que les da a través de alimentos procesados entonces ellas reflexionan y dicen bueno no necesariamente esos alimentos no sirven y entonces nos llevaron a tomar un por ejemplo entre otros cursos que se les han dado es uno de nutrición en el que puedan ellas saber por ejemplo la cantidad de azúcar que tiene un refresco contenido o porque no consumir determinados productos que están pasados por laboratorio o que están transformados a través de procesos químicos y de cómo podrían hacerse canastas alimentarias locales es decir cómo si hay nopales por qué no recuperar esa forma de consumir los nopales y fíjate hay una cosa que es que son yo ahora sí que tal vez también por la edad ya soy como contadora de muchas patoaventuras porque fíjate que dentro de uno de los cursos que estábamos hablando con las mujeres me decía una de las mujeres me dice fíjese que a mi hija le ha servido mucho venir a los talleres le digo por qué dice porque ella antes llevaba yo le ponía su torta de frijoles para la escuela dice pero ella se enojaba muchísimo se enojaba y hasta me la aventaba me decía no yo quiero que me pongas un sándwich de jamón que me pongas fíjate entonces de qué te estoy hablando para que nosotros podamos ver cómo está un poco nuestra vida y me decía entonces dice ahora cuando ya ha acudido a los talleres de nutrición y de la importancia que tiene el consumo de los frijoles de los alimentos cocidos cocinados en nuestra misma casa y de cómo están libres de muchos agentes dice entonces ella ya se lleva su torta de frijoles dice pero además llega y les dice a sus compañeros de la escuela mi torta es mejor que tu sándwich que trae entonces son ese tipo de cosas que van reinventando a estas identidades que van reinventándolas y que van haciendo que otras formas de hacer las cosas son posibles y que no solamente tienen que venir desde afuera señaladas sino que a partir de un proceso en el que nos juntamos y analizamos los pros los contras no necesariamente se tiene que acabar el tema en un día sino de cómo este cómo podremos darle más y más hilo a este a esta situación y de cómo identificar el por qué la ciudad y el campo están encontrados porque se habla de que la ciudad es lo máximo y es a lo que hay que aspirar y que la ruralidad es lo atrasado y hay que desterrar a esos a esos pueblos porque hay que sacarlos del atraso que son enemigos del progreso exactamente no entonces como ellos revaloran se reinventan y dicen bueno yo quiero seguir aquí en este espacio quiero que este este espacio sea para mis hijos porque fíjate otra de las de las preguntas que surgían en estos en estos espacios era muchas veces nosotras como mamás que queremos de nuestros hijos que sean ingenieros que sean arquitectos que sean doctores sí pero no que sean campesinos exactamente no y entonces y cuando hoy yo me doy la vuelta por los pueblos y los veo trabajando a los muchachos digo si de algo sirve esos procesos que poco a poquito poquito a poquito van diciendo bueno pues yo de aquí vivo tengo más calidad de vida que el que vive en la ciudad que está todo estresado pendiente en deudas en cosas que ni y que lo vimos y que lo vimos con esta pandemia no de gente que que muchos no tuvieron para pagar su renta que muchos no tuvieron para para este alimentos y que tuvieron que recurrir a familiares y que cuando se acabaron esos familiares que hacían no bueno no hay muchas cosas que a las que pudieron recurrir pero ellos muchos se alimentaban de del del campo de sus hierbitas este sí sí se redujeron las porciones pero dicen bueno teníamos que comer en algunas poblaciones y se sufrió pero también tuvimos ayudas del exterior y que las mujeres fíjate con esa ya con ese proceso de reflexión que tienen ellas mismas se ponían a dar la ayuda que les llegó en despensas e incluso me dijeron en algún momento mire son creo que eran 65 despensas porque ya se habían elaborado y me dijeron pero sabe que como la situación se está muy muy difícil vamos a partir esas despensas y entonces en lugar de 65 vamos a duplicarlas vamos a hacer 130 sí 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 para que más gente se pueda beneficiar y entonces fíjate es que son de esas cosas que a veces uno no conoce está muy ajeno pero en ese momento en el que una de ellas recibió una despensa me dijo me habló y me dijo ¿sabe qué? dice mi esposo se había quedado sin trabajo a mí me habían operado en esos días yo no tenía nada que darle a mis hijos de comer porque yo ni siquiera podía ir al campo y me llega la despensa entonces son de esas cosas que no hubieran sido posibles si esas mujeres hubieran como en muchos casos ¿no? pues esto viene para acá y no lo comparto con nadie y al contrario porque pues ahorita no hay de dónde entonces creo que aquí estas mujeres no solamente han entendido que estos procesos de reflexión hacia lo que consumimos lo que comemos lo que lo que podemos hacer para el medio ambiente este y sobre todo que repercuta tiene o nos puede llevar a un proceso colectivo interesante que los procesos no necesariamente pasan por yo quiero hacerlo que eso es importante es importante cuánto yo por ejemplo puedo procesar en mi casa o puedo dejar de consumir este no sé o por ejemplo puedo procesar mi composta en mi casa de manera particular pero como a nivel colectivo podemos hacer más cosas porque los niños por ejemplo en este pueblo de San Buenaventura Tetlananca que te digo las mujeres fueron a ver a la directora y le dijeron pero eso fue antes de la pandemia antes de la pandemia le fueron y le dijeron ¿sabe qué? ya no queremos que se venda comida chatarra en la escuela imagínate tú eso en un pueblito en el que las mujeres son campesinas que se dé eso creo que son importantes claro una cuestión importante y hay un nivel de mucha mayor conciencia que en la ciudad donde se supone que hay esta educación ya integral exactamente exactamente entonces creo que es un pian pianito pero que ahí van las mujeres avanzando avanzando y que esta reexistencia les permita no solamente seguir organizadas no solamente reencontrarse con una naturaleza pero en otros términos con mayor respeto hacia la naturaleza para 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 posibilitar que los suelos estén nutridos que que lo que comamos sea mejor para ellas como productoras pero también para los que estamos consumiendo sus productos y también creo yo que este movimiento sirvió para ellas para entender que las relaciones de poder están desequilibradas y que el hecho de que ellas estén recordando cómo fue el proceso de lucha ellas se los cuenten a sus hijas y les digan pues nosotros hicimos esto fuimos nosotras las que fuimos a defender nuestras tierras las que nos enfrentamos contra el gobierno y y logramos que nuestras voces fueran escuchadas creo que es este es una historia que tiene muchos lados que tiene muchos claroscuros que tiene muchos momentos de tristezas infinitas pero que finalmente llegaron a comprender que bueno ellas lucharon por un territorio hoy tienen ese territorio que es lo que sigue que es lo que sigue como nosotras como ellas como mujeres y como como todos porque yo también ahí ando con ellas y platicamos cómo pueden gestionar sus recursos su territorio para obtener de ese de ese territorio un mejor este una mejor condición de vida y como dice alguno de los de los autores que estoy leyendo como ese ese proceso de lucha por la tierra fíjate por la tierra con 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 minúscula pueda convertirse en un en un proceso de defensa por la tierra con mayúscula cómo cómo nosotros podemos transitar en esos procesos y y creo que desde la unión campesina se se logró hacer un punto de quiebre el movimiento feminista por cierto que que ha abonado mucho no a a estos procesos también de comprensión de las mujeres de de reconocer muchos procesos de violencia pero también hay algo que es importante mencionar y es el hecho de que no la participación de las mujeres implica salir de la esfera de la esfera privada aparecer en la pública y y y y que de esa manera reconvertirse todo en automático no porque cuando llegan nuevamente a su a su esfera a su esfera este privada privada nuevamente se reproducen esos roles de de patriarcales que les llaman y de y de esas relaciones de poder desequilibradas entonces los procesos de reflexión en los que hoy se encuentran varias mujeres no estoy diciendo que todas pero un grupo de mujeres en una comunidad que ha luchado de manera importante creo que que es interesante tomarla en cuenta porque ese proceso se puede reproducir una de ellas me decía me decía este fíjese que hay hay varias vecinas que yo les platico de lo que hablamos en el en el círculo y me dicen mira yo no puedo ir porque no tengo tiempo pero tú ve para que vengas y nos platiques y dicen ellas si nosotras logramos cambiar la mentalidad de las mujeres podemos cambiar la mentalidad de nuestro país entonces creo que esta situación de las mujeres da mucho para poder analizar sus anhelos pero para poder ver sus procesos reflexivos para poder analizar toda su vida poder verse en retrospectiva y poder ver qué futuro quieren qué cosas quieren cambiar qué cosas quieren mantener y no como un proceso aleccionador en el que una llegue y le diga mira esto es así ya sabe no como un proceso en el que voy y lleno como decía alguno de los autores todas las cabezas vacías no es ese proceso sino de cómo le hacemos para que si hay una duda vamos a investigar y entonces platicamos y entonces vemos y podemos extender ya esa mirada y hacer la crítica volver esa mirada crítica para poder decir esto me gusta esto no me gusta esto está bien esto no está bien esto lo quiero modificar así y empiezo a modificarlo desde mi cuestión personal yo misma no peco de ni no es que no aspire sino que no me reconozco yo como feminista porque creo que el feminismo tiene muchísimas cosas que analizar y yo no he llegado a esos puntos de comprensión porque no ha sido ahorita mi línea de estudio pero pero sí quiero que las voces de las mujeres se puedan empezar a contemplar a poder este tener en cuenta para que las mujeres tengamos un lugar histórico no como relleno no como relleno no como bases no como pero que finalmente estamos siempre atrás en la sombra tras bambalina no sino que que no se escriba de nosotras después de muchos años como por ejemplo hoy se puede hablar de no sé a lo mejor de Carmen Cerdán y del papel importante que jugó pero se hacen análisis muchos años después o se hacen análisis muchos años después de muchas mujeres importantes sino de cómo estas mujeres vivieron un proceso de lucha lo que representó para ellas y de cómo ese proceso las nutrió y las coloca en posibilidad de seguir buscando cosas y que la pertinencia de ese análisis y la pertinencia de esa valoración de las aportaciones de las mujeres ya sea en la lucha social o en la transformación pues de sus propios entornos pues se haga casi casi de inmediato porque a veces eso es también lo que nos está faltando y que me alegra además Almadele lo digo de verdad de todo corazón que usted esté pues ahora y mis cuida integrada en esto porque me aprecio de conocerla personalmente de conocer su trayectoria como luchadora social ahora como académica ha sido muy interesante la exposición que usted nos ha hecho me gustaría volver a platicar con usted tenemos ahora un espacio muy reducido siempre de una hora y este es un me llamaron la atención varios aspectos que mencionó las comunidades o la comunidad que está digamos ya trabajando en los hechos este modelo digamos de perspectiva de vida la reexistencia pasar de la resistencia resistencia me parece un asunto fundamental la recuperación de la memoria histórica sobre el papel de la mujer en la lucha social y algo que se nos queda en el quintero por desgracia porque hay poco tiempo pero es cómo estamos reaccionando cómo reaccionan los hombres pero también lo digo por mí cómo reaccionan los hombres ante esta nueva visión que las mujeres están apropiando que están ejerciendo en los hechos respecto a su papel en todos los asuntos de la vida pública y también de la vida privada porque seguramente habrá todavía resistencias reticencias y hasta violencias que se manifiestan a partir de un cambio de vida de las mujeres pongo este armadero sí sí claro como en todos como en todos los espacios y bueno tú sabrás que en los espacios académicos y en los espacios políticos se siguen viviendo esta suerte mediáticos de violencia y terribles pero claro cuando tú gustes yo estoy dispuesta desde lo que yo pueda contribuir porque creo que esta intervención les hace a ellas y cuando ellas lo vean que sepan que se está hablando de ellas y que ellas están allí como actoras de estos procesos y cuando gustes estoy a tu disposición no soy la lumbrera que quisiera me ha costado trabajo pero al contrario fue muy 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 ha sido muy rica la exposición de verdad se lo digo y claro que las compañeras que ahora lo puedan ver y este programa se transmite en Facebook y en YouTube yo siempre digo que en YouTube es más fácil trasladar las cosas por ejemplo ahora las plataformas de WhatsApp y compartirlas ahí en los grupos o tal vez ponerlo en la computadora de alguna compañera de algún compañero que puedan reproducir esta charla que me pareció muy interesante seguramente también la el auditorio de la jornada de oriente y en particular de esta serie de las reporteras sabrá valorar aquilatar esta charla que en verdad en verdad por esta exposición que usted nos hizo que es en verdad muy interesante sobre la resistencia que creo que es un asunto que tenemos que empezar nosotros los que no lo conocemos a explorar le agradezco mucho Almadelia su tiempo su gentileza de siempre ha sido un honor entrevistarla y le tomo la palabra que si me lo permite la busque en las semanas en un mes para volver a hablar de este asunto para hacer una validación por lo pronto este programa de las reporteras se transmite este martes pueden reproducirlo en sus redes sociales sus amigas y amigos y una versión una versión de esta entrevista de esta charla que amablemente nos ha conseguido Almadelia Méndez va a ser publicada también en un suplemento que tenemos en la jornada de oriente que se llama Saberes y Ciencias en el que nos vamos a enfocar sobre todo a propósito de esto en la aportación que las mujeres hicieron a la lucha de la unión campesina que Emiliano Zapata vive le agradezco mucho Alma no al contrario gracias a ti y un abrazo especial para todas las mujeres y para estas mujeres rurales que han dado una muestra de valentía y de orgullo por supuesto que sí vaya nuestro reconocimiento y nuestro abrazo también agradezco a Giovanni Mote en los controles y nosotros nos vemos más tardecito si no pasa otra cosa con Fermín Alejandro García Hernández en Aquí Vamos el programa en el que les platicamos analizamos y comentamos los acontecimientos de la vida diaria de Puebla México y el mundo buenas noches saludos gracias a todos la vida de Puebla y la vida de Puebla y la vida de Puebla Gracias por ver el video.